estás por entrar a un mundo retorcido lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza la mente del creador de este programa es retorcida pero más retorcido es el mundo en el que vivimos bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio hechos insólitos crímenes reales criaturas de la noche criptozoología teorías conspirativas ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el grimorio de riggs casi todas las personas temen encontrarse con una bruja un agual un vampiro o incluso con un extraterrestre pues se cree que estas son entidades físicas con un cuerpo criaturas que superan físicamente a una persona normal en cualquier aspecto por donde se le vea y según las historias que hemos contado en el canal a lo largo de dos años de existencia podemos deducir que estas entidades físicas en específico casi siempre buscan afectar físicamente a las personas que se las topan por un camino solitario por la noche ya sea para beber su sangre devorarlos utilizarlos para algún ritual o para examinarlos al ser abducidos un encuentro paranormal con un alienígena una bruja un agual o un vampiro es temido porque es muy probable que el desenlace sea trágico para la pobre víctima sin embargo muy pocas personas suelen temer a los fantasmas hoy en día y si bien si hay gente que se asombra y se asusta al ver una sombra extraña en su habitación en medio de la noche o una entidad espectral recorriendo las calles de su barrio en medio de la madrugada realmente este miedo se debe más al hecho de que como seres humanos no podemos comprender por qué hay una sombra ahí con nosotros o cómo es que una entidad incorpórea ha podido regresar de la muerte no nos asustamos porque pueda herirnos un fantasma realmente sino porque no sabemos que es a ciencia cierta incluso con la adrenalina y el miedo a tope uno termina racionalizando que una entidad que no es física muy improbablemente podrá darnos un golpe o algo peor pues si crees esto piénsalo dos veces porque según el relato que te contaré a continuación una persona si puede fallecer debido a una entidad incorpórea y espectral quizá no por medio de una enfermedad provocada por brujería o por un ataque físico pero sí pueden eliminar a una persona mi suscriptor julio de colombia me envió un relato espeluznante ocurrido a unos amigos de su familia hace un par de décadas en la que un pequeño pereció debido a una entidad que acosaba a la familia desde que llegaron a asentarse a una misteriosa casa en su natal de colombia esta aparición misteriosa se terminó adhiriendo al más pequeño de la familia y a pesar de que terminaron mudándose de aquella casa al parecer este espectro lo siguió y el desenlace de la historia es realmente inquietante y te hará pensar dos veces la próxima vez que digas ojalá algún día la historia que julio nos envía ocurrió en los años 80 y fue tan impactante para su familia cuando ocurrió que hasta la fecha la siguen contando y recordando en reuniones familiares por lo que todos en la familia conocen esta historia a la perfección resulta que en la década de los 80 los abuelos de julio vivían con sus hijos en el barrio la palestina en la ciudad de bogotá julio describe este barrio como uno de esos pequeños en los que no hay delincuencia pues todos los vecinos se conocen y han forjado cierta relación de amistad con el pasar de los años en una ocasión la iglesia del barrio se había organizado para utilizar una casa como albergue para todo aquel que lo necesitara a esta casa llegó una familia de cuatro personas la cual estaba conformada por el padre la madre y sus dos hijos un chiquillo de nueve años llamado sebastián y una chica de 15 años de nombre natalia el tío de julio de entonces 16 años a quien llamaremos francisco para fines prácticos de este relato quedó perdidamente enamorado de ella o tan enamorado como puede quedar un muchachito de 16 años de una niña de su edad afortunadamente para francisco natalia también gustó de él la familia de la chica como eran personas respetuosas y de buenas costumbres fueron bien acogidos por el resto de la comunidad incluyendo la familia de julio por lo mismo francisco y natalia se volvieron novios por lo que ambas familias se volvieron un tanto más unidas que el resto pues los dos adolescentes pasaban mucho tiempo de amor y alegría juvenil en fin no todo fue miel sobre hojuelas tristemente y los días soleados llenos de besos risas y promesas adolescentes de la noche a la mañana se tornaron en días nublados grises y llenos de dolor para la familia de natalia resulta que cuando la familia de natalia ya llevaba unos ocho o nueve meses viviendo en el barrio de la palestina una mañana sin explicación alguna el pequeño sebastián amaneció muerto en su cama así nada más el niño no padecía de enfermedades no se había comido nada en mal estado no se había ahogado nada su trágica muerte parecía no tener explicación para nadie en el barrio tras la muerte de sebastián su familia se sumió en la soledad y la depresión naturalmente pues el pequeño apenas comenzaba a vivir cuando partió de este mundo por lo mismo se alejaron de todos los demás habitantes de la localidad incluyendo a la familia de julio durante todo un mes transcurrido ese tiempo natalia acudió a francisco quizá porque lo extrañaba después de no haber tenido noticias de él durante un mes o quizá porque sólo quería desahogarse con alguien la joven acudió a su casa aún con los ojos hinchados de tanto llorar y le pidió a la abuela de julio madre de su tío francisco hablar con el muchacho cuando estuvieron juntos ella le dijo a su novio que necesitaba hablar con él sobre algo muy delicado pero jamás podía comentar lo que le iba a contar con nadie después de que francisco le prometiera silencio a su joven enamorada ella procedió a narrarle la siguiente historia resulta que natalia y su familia antes de mudarse a la palestina vivían en una finca familiar cerca de tocaima cuando le ofrecieron a su padre un trabajo como cuidador de una finca que era propiedad de un médico la paga era muy buena y él y su familia podrían vivir en la finca sin costo alguno como una especie de prestación por cuidar el lugar desde luego que el padre de natalia aceptó el trabajo pues él y su esposa acordaron que ahorrarían el dinero que le pagara el médico para después comprar su propio terreno la llegada de la familia al lugar fue un tanto inusual pues el médico dueño de la propiedad que había contratado al padre de natalia no estaba ahí para recibir a su nuevo trabajador ni a su familia y tampoco había otros trabajadores que lo recibieran quien los recibió fue un vecino de la finca quien les entregó las llaves de la propiedad y una carta que el doctor le había dejado encargada en donde les daba la bienvenida y les daba algunas instrucciones que debían llevar a cabo antes de la próxima llegada del doctor a su propiedad por lo que la familia comenzó a trabajar en ello antes de siquiera desempacar sus cosas natalia describió la propiedad como una belleza inconmensurable la casa principal en donde vivía el médico era una cabaña preciosa pero ellos tenían prohibido entrar en ella únicamente podían trabajar los terrenos de la finca y ellos vivían en una especie de casa de huéspedes aledaña a la casa principal esta casa de huéspedes no era nada fea y constaba de dos habitaciones una cocina y un patio bastante grande el primer suceso extraño que vivió la familia en la finca se suscitó durante su segunda noche en el lugar cuando hallaron a varias gallinas muertas el hombre le atribuyó esto a algún animal que rondaba por los terrenos aledaños aunque le resultaba curioso que dicha bestia no hubiera devorado a sus presas sino que tan solo las había aniquilado casi que por diversión cansado por el trabajo de la jornada de ese día el hombre decidió que se encargaría de ello a la mañana siguiente cuando se dirigió hacia su casa se topó con sebastián su hijo hablando solo en el patio el hombre le preguntó al niño que con quién hablaba a lo que el chiquillo respondió que hablaba con el nene el padre del niño decidió ignorarlo por lo cansado que estaba y solo le indicó al pequeño que se fuera a dormir a la mañana siguiente él y su esposa lo interrogaron sobre lo que había estado haciendo la noche anterior en el patio a lo que el niño de nuevo les respondió que estaba hablando con el nene que vivía ahí que se habían hecho amigos y que estaba muy contento de que ellos hubieran llegado a vivir al sitio total que con el pasar de las semanas este incidente con sebastián quedó en el pasado y la familia estaba muy contenta de vivir ahí el médico les dijo que llevaría a su hija a vivir a la cabaña pero que antes haría llegar al pony de la chica y a dos yeguas más por lo que contrató a dos trabajadores extra y le ordenó al padre de natalia que construyeran un establo para los animales pues estos llegarían a la propiedad el siguiente lunes por la mañana cuando la madera y los materiales para construir el establo llegaron sebastián se acercó a su padre quien estaba en compañía de los dos trabajadores que el médico había contratado para realizar el trabajo y le dijo papi el nene no quiere que construyan el establo en ese lugar porque se va a enojar la señora córranlo más hacia allá los hombres se soltaron a reír frente al niño y lo ignoraron dando inicio así a la obra esa misma noche comenzarían los aterradores sucesos en aquella propiedad los cuales concluirían bastante tiempo después de manera trágica ya sabemos hacia dónde vamos pero sé que te interesa saber el cómo este niño terminó sin vida a varios kilómetros de esta finca esa noche comenzaron a oírse ruidos en el establo a lo que el padre de inmediato se despertó diciendo que eran ladrones que querían robarse los materiales que estaban usando para la construcción del establo el hombre llegó corriendo a este sitio y dio dos tiros al aire con su escopeta pero nadie salió del sitio con las manos en alto de hecho al asomarse al establo semiconstruido no había nadie adentro los vecinos acudieron a la finca tras escuchar los disparos y buscaron a los dichosos ladrones un rato en los alrededores de la propiedad pero no encontraron nada lo que sí notaron fue que los perros estaban muy nerviosos asustados lo cual no era normal pues eran animales muy bravos y defensivos que se ponían como fieras cuando siquiera olían o veían a un extraño en la propiedad a la mañana siguiente uno de estos perros amaneció muerto sin razón aparente era un perro joven y no tenía heridas superficiales por lo que dedujeron que quizá si habían entrado ladrones en la propiedad la noche anterior y habían dejado comida envenenada para los perros pero como salieron a buscarlos tuvieron que irse y su plan se vio frustrado la única conclusión un tanto irracional que sacó el padre de natalia y los otros hombres fue que sólo uno de los perros había comido la comida envenenada y había muerto pero jamás encontraron ninguna comida envenenada en la finca esa misma velada nocturna natalia decía que se había despertado en medio de la noche pues se sentía la presencia de una persona ahí con ella y su hermano en la habitación además de que escuchaba claramente que estaba alguien hablando ahí la chica volteó hacia todos lados alarmada pero no había nadie ahí con ella ni con su hermano al menos nadie que ellos pudieran ver lo que sí vio fue a su hermano despierto sentado en su cama unos segundos después de que ella despertara el niño soltó un grito de terror y repetía me ha tocado me ha tocado la pierna si el vídeo te está gustando suscríbete a mi canal y dale like al vídeo no olvides seguirme en mis cuentas de tiktok instagram facebook y spotify en donde subo contenido diario si tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros envíamela a necronomicon relatos arroba gmail.com si deseas comprar mi libro de terror demonios de luna llena en amazon o el audiolibro narrado por mí en mi patreon los links para que lo hagas están en la descripción del vídeo también puedes adquirir el audiolibro haciendo clic en el botón unirse debajo de este vídeo y seleccionando la opción miembros alfa habiendo dicho esto continuemos con el episodio a unas semanas del cumpleaños de la madre el padre natalia y sebastián se reunieron en secreto para decidir que le comprarían de regalo a la mujer a lo que el niño sacó una cantidad bastante considerable de dinero de su bolsillo su padre se enfureció con él creyendo que el niño se había metido a la casa principal lo cual tenían completamente prohibido y había robado el dinero cuando le preguntó de dónde lo había sacado el niño sólo repetía que el nene se lo había regalado para evitar cualquier malentendido con su patrón el hombre llamó al doctor y le explicó la situación el doctor lo tranquilizó y le dijo que él no guardaba dinero ni cosas de valor dentro de la casa pues casi nunca estaba ahí así que si ese dinero lo había robado el niño no se lo había robado a él un poco más tranquilo el hombre regresó con su hijo y volvió a preguntarle que de dónde había sacado tanto dinero el niño volvió a responderle que el nene su amigo se lo había dado le dijo que ellos se veían debajo de unas piedras que estaban cerca del estanque que ahí había dinero el niño vio a su padre y a natalia al sitio y en efecto ahí había mucho dinero tirado la chica y su padre se quedaron mudos pues no se explicaban cómo aquello era posible lo que sí notaron ambos fue que el chiquillo al estar en ese lugar empezó a hablar y hacer gestos como si estuviera con alguien que ellos no podían ver esto inquietó bastante a ambos días después mientras seguían con la construcción del establo los hombres encontraron huesos enterrados en el sitio en donde estaban construyendo además de varias tablas de madera que tenían inscripciones en un idioma que no pudieron identificar además de símbolos y objetos de metal bastante extraños este a pesar de ser un hallazgo bastante perturbador los hombres lo tomaron como una buena señal y comenzaron a especular que quizá había un tesoro ahí enterrado ya fuese indígena o español así que comenzaron a excavar más a fondo buscando el supuesto tesoro cuando comenzaron a hacer eso sebastián se acercó a su padre y le dijo que el nene estaba muy molesto y la señora lo estaba aún más y decía que esto no se quedaría así y alguien iba a pagar a la mañana siguiente otro de los perros amaneció muerto pero de manera curiosa e inexplicable este se encontraba seco como si no hubiera comido en semanas pero no lucía así el día anterior algo le habían hecho durante la noche a pesar de esto los trabajadores siguieron desenterrando y buscando el tesoro donde estaban construyendo el establo pero sólo se encontraron más huesos y objetos extraños algo andaba mal con todo eso y esa misma noche se desataría el infierno sobre la tierra según recuerda natalia cuando ya había oscurecido una vez más se empezaron a escuchar ruidos muy fuertes dentro del establo a lo que el padre fue a revisar acompañado por su escopeta pero algo había ocurrido ahí dentro algo realmente aterrador pues el hombre tan sólo salió pálido del establo y sin poder hablar lo único que pudo hacer el padre de natalia fue soltar varios tiros al aire como para llamar a los vecinos estos acudieron a ver qué pasaba y después de un rato el hombre finalmente pudo recuperar el habla y narró lo siguiente cuando el papá de natalia entró al establo escuchando claramente que varias personas hablaban en el interior de este tan sólo se topó con una especie de sábana blanca o capa semi traslúcida la cual flotaba en el aire y se movía por sí misma como si el viento fuera lo único que la moviera asombrado el hombre retrocedió pero chocó con algo cuando se dio vuelta para ver con qué había tropezado el padre de natalia narró con horror que detrás suyo había una criatura enorme sin facciones pero con forma humanoide que debió haber medido por lo menos tres metros de altura fue ahí que salió corriendo del establo los vecinos se quedaron con ellos el resto de la noche para cuidar la propiedad pues veían claramente en el rostro del hombre que no mentía y que si había alguien o algo en la propiedad con ellos ya entrada la madrugada uno de los trabajadores que estaba vigilando si ocurría algo los despertó con sus gritos pues algo una criatura muy grande y oscura había aterrizado sobre el tejado del establo y lo estaba arañando como si estuviera escarbando o intentara desprenderlo de los cimientos cuando la familia salió de la casa y fueron a donde estaba el aterrado trabajador vieron que en el establo donde el padre se había topado con aquella entidad gigante había varias luces que se movían frenéticamente en el interior como linternas y además se escuchaban las voces de muchas personas como si se tratara de una procesión o una misa el trabajador salió huyendo literalmente de la finca al ver esto y la familia sin saber qué hacer salió detrás de él rumbo hacia el pueblo ahí lograron hablar con un sacerdote quien algo escéptico accedió a ir a bendecir la finca por la mañana al llegar el sacerdote acompañado por un policía se dio cuenta de que la familia no inventaba cuando roció agua bendita sobre las ventanas de la casa principal éstas estallaron en mil pedazos ya con esto el sacerdote les creyó y les pidió que aguantaran sólo esa noche al interior de la casa que él los ayudaría aquella noche fue la última que natalia y su familia pasó en esa maldita finca noche en la que gracias a la claridad que brindaba la luna llena vieron claramente como una luz enorme e intermitente brillaba en el terreno muy cerca del establo el cual jamás fue terminado y rondando la luz había varias figuras gigantescas como la que había visto el papá la noche anterior estos eran tan solo monigote sin cara como sombras muy grandes entidades que se estaban manifestando en un plano que era ajeno a ellos y a su naturaleza a la mañana siguiente el sacerdote les había conseguido trabajo y asilo en la ciudad capital y fue así como llegaron al barrio de la palestina en bogotá y el resto de la historia ya te la conté al parecer el tal nene había seguido a sebastián hasta ese sitio fuera de la finca pues él seguía mencionando lo antes de morir y siempre tenía dinero en los bolsillos de alguna manera inexplicable por no mencionar que siempre aparecía dinero en la casa sin explicación incluso muchos años después de la tragedia de sebastián qué habrá ocurrido en esa finca antes de que llegara la familia de natalia el dueño de la finca lo sabía al parecer alguna especie de rito o secta había realizado actos inenarrables en la propiedad en ese sitio en donde intentaron construir el establo a juzgar por los huesos y escritos que encontraron ahí la pregunta es qué eran esas figuras enormes que se manifestaban en el sitio a qué entidad le rendía culto estas personas quizás sebastián fue el pago que las entidades tomaron con tal de darles dinero de por vida a su familia pero ellos nunca lo supieron tú qué piensas qué crees que le haya ocurrido a esta familia déjame saber tu opinión abajo en los comentarios no olvides dejar tu like y compartir mi trabajo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio si te gustó suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones sígueme en tiktok en instagram facebook y en spotify si tienes alguna experiencia paranormal que quieres que cuente en el canal envíala a necronomicon relatos arroba gmail punto com si deseas comprar mi audiolibro demonios de luna llena en amazon o escuchar el audiolibro en mi patreon los links están abajo en la descripción esto fue el grimorio de riggs y el caso del chico que murió a causa de una entidad nos vemos en la oscuridad